Nos trasladamos hasta Carrión de los Condes, metafóricamente, porque hemos tenido la suerte de que, en este caso, se trasladaran hasta aquí el alcalde y uno de sus concejales para hablarnos de la vigésimo quinta edición ya de su Certamen Nacional de Teatro Aficionado. Lo primero de todo, muy buenas noches, José Manuel. Buenas noches, Nacho. Muy buenas noches, Tato. Muy buenas noches. Bienvenidos ambos. Estamos de enhorabuena. Bodas de plata, ni más ni menos, que vienen a ser un poco la prueba de que se han estado haciendo las cosas bien en cuanto a esta apuesta por un teatro, por grupos aficionados, pero muy profesionales. Bueno, celebrar 25 años de un Certamen de Teatro, que siempre hablamos de cultura, en los tiempos que corren, la verdad que nos llena de orgullo. Y sobre todo, luego hablaremos de la salud que tiene en estos momentos el Certamen, que la verdad que estamos muy satisfechos y muy contentos de que así sea. Claro, tantos grupos aficionados hay para a lo largo de 25 años ir trayendo de aquí, de allá, y con propuestas además que siempre sé que se busca que sea diferente, que no se repita de un año para otro, ni mucho menos, sino que también sea capaz de sorprender al público. Pues sí, este año estamos muy contentos en la elección de las obras. Hay alguno que vino hace 25 años a estrenar el certamen y casualmente este año ha venido a presentar una obra suya muy buena también, por cierto, como las 8 horas y las 7 restantes. Estamos muy orgullosos porque es un certamen de alta calidad, puedo decir, las obras son elegidas miliciosamente, intentamos traer que haya de todo justo en el certamen, que toque todos los palillos, drama, comedia, pero comedia con cosa adentro, que diga, sí, me río, pero la obra me la llevo para casa, es decir, a pensar, no es la carcajada fácil. Entonces hemos tocado varios palillos, drama, comedia, y un poco el teatro del absurdo, y veremos a ver cómo funcionan las 8 cuando acaben. Bueno, claro, porque ya estamos un poco en el ecuador, más o menos, del festival, de este certamen, más o menos, por hacernos una idea, en este tiempo, ¿cuánta gente ha podido pasar por el teatro? Sobre todo, ¿qué acogida han tenido las obras? Que al final es lo más importante, ¿ver qué sensación se ha llevado el público a casa? Como decía Tato. La verdad que llevamos varios años trabajando al respecto y estamos recogiendo un poco los frutos de tanto trabajo que hace el equipo. Yo siempre digo que el equipo es el que, al final, y tanto el jurado, en su selección, que es lo que decía el concejal, porque sobre todo lo que se busca es la calidad. Hemos abierto a todo tipo de teatro, pero la calidad es lo que tiene que primar. Entonces, pues como te decías, estamos en una media del 85% de asistencia de lo que nos cabe en el teatro, que son más de 300 personas cada función. Entonces llevaremos en torno a más de 1.800 personas en lo que va este año. También decirte que de abonados se ha multiplicado casi por 5 desde hace 3 años. El 40% ya de lo que es las entradas son abonados. Entonces, la verdad que empezar un certamen así, que año tras año venga gente nueva, sobre todo gente joven, que cada vez viene más al teatro, gente de la comarca, gente de otras provincias que se han hecho asiduos a nuestro teatro, pues como te decía al principio, nos llena mucho de satisfacción y nos obliga a seguir trabajando en esta línea. Claro, eso es lo más difícil, que uno llega a 25 años, que ya es un hito, uno se esfuerza por intentar traer propuestas diferentes, apostando siempre, como comentaban, por la calidad. Tiene que llegar un momento en el que ya no sepa a qué puertas llamar, o dónde acudir para intentar seguir en esta misma línea y seguir creciendo, sobre todo, que al final es lo complicado. Yo creo que hay que confiar en la cultura y en el teatro, sobre todo. Cada vez el teatro la gente lo está queriendo más, lo mima más. Ya de amateur, como es este certamen, ya la gente lo cuida tanto, que ya es como profesional. O sea, te metes en la vida del teatro y empiezas a querer el teatro. Entonces, todos estos amateur, todos los que hay, quieren tanto al teatro y luchan y defienden tanto al teatro, que al final lo hacen y todo eso en el escenario se nota y el público, eso le transmite al público. Entonces, que hay muchas obras, gracias a Dios, que se reciben todos los junios, en junio cuando abrimos para elegir las obras. Hay muchas compañías, vienen de todos los sitios, no les importa porque lo que te digo, la gente esta de... Estas compañías lo que quieren es subirse a un escenario, sentirse el personaje y disfrutarlo. Y cuando lo disfrutan ellos, los espectadores lo disfrutamos. Y más si es un teatro como el Saravia, que es de los más bonitos que tenemos en la provincia. Bueno, yo no soy objetivo, para mí es el más bonito. No te voy a decir lo contrario. Y además este año hemos solicitado para ponerle un poquito más al día, porque ya pronto va a ser su centenario de la construcción. Otra buena excusa para, no sé si una fiesta, pero desde luego para festejarlo. Seguro, seguro. Nosotros no estaremos, porque cuando cumpla 100 años nosotros ya no estaremos en el ayuntamiento, eso seguro. Lo haremos dejado paso a gente con nuevas ideas. Pero si dejaremos un teatro, intentaremos dejar un teatro mejor. Entonces hemos pedido al Unimedio Cultural para reformar el teatro, una obra importante, porque queremos que las nuevas generaciones puedan seguir disfrutando. Igual que hubo una apuesta cuando se compró y pasó a ser municipal, y creo que fue una gestión allá por los años 90, pues nosotros queremos dejar el legado a las futuras generaciones de un teatro actual y de un teatro que esté perfecto para poder seguir disfrutando de él. Bueno, y para seguir disfrutando, ¿qué dan obras? La más inmediata, si no me equivoco, es el sábado... Es el sábado. Hoy Milagro. Hoy Milagro. Veremos a ver. Es una compañía de Vizcaya. Creo que les va a gustar. Es un poco atrevida, pero bueno, el teatro es así. Tiene que haber de todo un poco, como he dicho anteriormente. Pero bueno, son las ocho obras que ha habido. Cada obra es su obra y tiene mucho mensaje. Cada una hay que intentar traer un poco para que a todo el mundo le pueda gustar. Esa es la próxima, pero luego hay unas cuantas más. Tengo apuntadas, porque es que si no me perdía entre todo el abanico, entre todo el programa. Picnic, pim, pam, pum. En este caso vienen de Valladolid. Vienen de más de aquí. Sí, esta obra viene porque ganó el otro año. Fue la que ganó el otro año la compañía. Entonces este año viene esta entrada sin selección. Si tiene el honor de haber ganado el certamen anterior, viene sin pasar a la selección del jurado. Y bueno, ¿y se cierra con Funambiolistas? Sí. ¿El 1 de diciembre? No, no. Estralivarias. Estralivarias. Funambiolistas ya estuvieron también en carrera hace dos años. Este año toca Estralivarias. Es una propuesta que iba a decir que mezclan en este caso teatro y música. Sí, música. Pues creo que va a gustar a la gente porque Funambiolistas estuvieron hace dos años. También gustó. Bueno, las Estralivarias son mucho más conocidas. Y bueno, pues yo creo que como la otra propuesta que hicimos les gustó, yo creo que aquí también lo van a disfrutar. Bueno, es teatro, música, violín, viola, violonchelo. Y yo creo que nos van a hacer sentir la música. Claro, y terminamos así un festival que viene a ser un poco, entre comillas, broche de oro a toda la programación, agenda cultural que se organiza en Carrión a lo largo de todo el año, ¿no? Así es. La verdad que este verano tuvimos casi más de 60 opciones culturales porque apostamos mucho, la concejalía trabajó bastante. Entonces, como dijéramos, es la guinda final de todo un año trabajando en el teatro. Y con el broche de esta obra, aunque luego en Navidad habrá alguna obra para niños, pues sí, es como decías, el broche. Aunque este año estamos apostando bastante por el teatro para el instituto y para nuestros niños, nuestros jóvenes, porque queremos que el día de mañana crear esa cultura de afición al teatro. Entonces, se crea apostando por ellos. Y este año hemos hecho una apuesta importante con obras muy importantes, con costos que hemos asumido, pero yo siempre digo que en cultura no es un gasto, es una inversión. Entonces, tenemos que seguir invirtiendo en cultura porque eso al final las futuras generaciones lo recogerán. Bueno, efectivamente, al final es una gran apuesta que en muchos casos quizás queda relegada, sobre todo cuando la situación económica no acompaña y por eso es tan importante hacer ciertos esfuerzos. Y sobre todo lo agradecen, lo comentaba antes también, las compañías que al final son las que muchas veces se ven perjudicadas. Los ciudadanos porque tienen más difícil el acceso a la cultura, pero en el caso, por ejemplo, de las compañías de teatro, tienen más difícil poder mostrar todo eso que se pasa en tanto tiempo trabajando, ¿no? Eso es, son compañías amateur. Económicamente, pues andan, pues lo hacen todo como suplementar su trabajo, por lo que he dicho antes, porque te gusta, les gusta. Entonces, para ellos, pues valoran sentirse bien a ser económicamente que les sea al final positivo. Son compañías, pues que realmente hay que valorarlas más, solo por el trabajo que hacen y por la disponibilidad que tienen y económicamente no hay que mirarlo. Bueno, buen balance hacemos entonces culturalmente de este año en Carrión de los Condes. Yo lo hago muy positivo. Yo creo que es una senda que hemos empezado y que tenemos que seguir continuando en ella y apostando porque, bueno, lo que te digo, la cultura creo que es fundamental en los tiempos que corren. Bueno, pues esperemos que mucha más gente tenga esa filosofía y que apueste por la cultura, que al final la cultura es lo que muchas veces determina cómo es una sociedad. Muchas gracias a los dos, José Manuel Tato, por haberse acercado hasta aquí y ayudarnos a recordar a los espectadores que en Carrión tiene una programación cultural y sobre todo en este caso teatral, que no deben dejar escapar. Recordamos, este sábado, hoy milagro, en el Teatro Sarabia de Carrión. Muchas gracias a los dos por acercarse.